¿Quién es Mahin Díaz? ¿Quién es Mahin Díaz frente a Frederick Hayek? ¿O frente a Von Mischer? Entonces, definitivamente contrasta poderosamente el escuchar a Mahin Díaz hacer alarde de que tiene 30 años siendo profesor de finanzas públicas y su planteamiento sea un Estado más grande, más burocrático y más ineficiente. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que tú quieres y eso no es lo que quiere el dominicano. El dominicano quiere un Estado más pequeño y más eficiente, sin importar de dónde tú generes los virus, de República Dominicana, de Estados Unidos, de España. Pero eso lo estás suponiendo tú. ¿Eh? Eso lo estás suponiendo tú. Esa es, así ha sido la forma en cómo se ha implementado en otros países. Entonces, República Dominicana no ha logrado, lamentablemente, en el esquema que tenemos, teniendo un Estado hiperinflado, ¿verdad? Un Estado padre, padrino, que lo que ha sido es llevarnos a la situación en la que nos encontramos. El PRM y Luis Abinadera a la cabeza, ¿verdad? En un proceso irregular, ¿verdad? Para no llegar al extremo de llamarlo ilegal. Bueno, pues someten un proceso de reforma fiscal. Tendrán que traer dólares y convertirlos en pesos en el Estado Dominicano. En República Dominicana. Qué casualidad que esa petición del gobierno se da en momentos en los que el Banco Central viene reportando una caída estrepitosa de sus reservas en dólares. A los creadores de contenido es básicamente lo que copa todo. Porque para nadie es un secreto, oye esto que te voy a decir, para nadie es un secreto que República Dominicana no paga. Bueno, la primera figura que pasa por este set a hablar de la reforma fiscal en donde vamos a extender la invitación a todo aquel economista que esté a favor de la misma y aquellos que sean críticos, como es el caso de Israel Abreu, que lo tengo frente a mí ahora. Y vamos en estos 20 minutos a conversar largo y tendido sobre reforma fiscal. Ya en un comentario anterior hablé de lo que entendía que era bueno y malo de esta reforma. Así que, Israel, lo primero que tengo que consultarte. He visto a Mahín Díaz hablar en términos muy favorables en torno a esta reforma. Hay que recordar que Mahín Díaz fue el último director de impuestos internos que tuvo Danilo Medina. El primero fue Guarucuya Félix en sus primeros cuatro años y luego estuvo Mahín. Pero Mahín ha adoptado una postura, si se quiere, muy atemperada de cara al gobierno. Y Danilo Medina, que me extraña, no sé, quizás, yo lo estoy calibrando mal, pero en cualquier momento debería hablar también de esta reforma. Vamos a ver. Muchas gracias, Daniel. Él dijo que era valiente, Luis Abinader. ¿Cómo fue, perdón? Él dijo que era valiente, Mahín Díaz. Ah, Mahín Díaz. Y mira, qué bueno que planteas el inicio de este tema por ahí, porque lamentablemente considero muy desafortunadas las declaraciones de Mahín Díaz. Y me explico, si Luis Abinader es valiente al proponer esta reforma, eso equivale en un ejercicio matemático, oiga bien, Mahín, a que usted y Danilo Medina son dos cobardes. Porque ambos, Danilo Medina, como tú bien refieres, como presidente de la República, ocho años, y usted como director general de impuestos internos, durante cuatro años, entonces son dos cobardes que no tuvieron la gallardía de presentar una reforma fiscal relativamente coherente con algunos de los principios básicos en economía. Y partiendo entonces de esa premisa, ya que tú lo planteas el tema, definitivamente llamar poderosamente la atención, tanto de Mahín Díaz como del gobierno de Luis Abinader en sentido general. Porque si Luis Abinader, nuevamente reitero, es valiente, y Mahín Díaz, que estableció en una de sus entrevistas, porque lo sigo, debo seguirlo, ¿verdad? Establece que tiene 30 años impartiendo finanzas públicas en la Pucamayma, una universidad donde también estudié, es sumamente lamentable el escucharlo, y te voy a decir por qué. ¿Quién es Mahín Díaz frente a Adam Smith, el padre de la economía moderna? ¿Quién es Mahín Díaz? ¿Quién es Mahín Díaz frente a Frederick Hayek? ¿O frente a Von Mieser? Entonces, definitivamente contrasta poderosamente el escuchar a Mahín Díaz hacer alarde de que tiene 30 años siendo profesor de finanzas públicas y su planteamiento sea un Estado más grande, más burocrático y más ineficiente. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que tú quieres y eso no es lo que quiere el dominicano. El dominicano quiere un Estado más pequeño y más eficiente. Lamento de verdad profundamente entrar en esta contradicción de tipo profesional con Mahín Díaz. Tengo grandes diferencias con él, pero en este caso se pasó. Yo quiero que él me diga que alguien responda ¿Qué vamos a hacer con Adam Smith? ¿Qué vamos a hacer con Frederick Hayek? ¿Qué vamos a hacer con Von Mieser? En el orden de hacer un Estado más eficiente. Y entonces promover... ¿Perdad y Ricardo? Promover, perfecto. Y entonces promover una reforma fiscal que lo que hace es castigar aún más... Agreguele a Milton Friedman. Milton Friedman definitivamente es el norteamericano que habla de la reducción del Estado y de la eficiencia, de la participación del Estado en los mercados. Pero Israel, yo debo entonces contraponerte a un John Maynard Keynes. Debo contraponerte a un Paul Samuelson que aunque fue un alumno de él se plantea que es inmediatamente después de Maynard Keynes el economista más influyente y que mantuvo durante décadas una amistad y debates públicos con Milton Friedman. Ahora bien, vamos a la realidad pragmática. ¿Cuáles han sido más exitosos desde el punto de vista de la practicidad de la economía? Tanto liberal, ¿verdad? Como la conservadora. Yo entiendo que es obvio, ¿verdad? Que la economía liberal, ¿verdad? La que promueve Adam Smith la que promueve Milton Friedman han sido la que han llevado a los Estados, a los gobiernos, a los países al desarrollo en el que nos encontramos. No lo contrario. Entonces, República Dominicana no ha logrado lamentablemente en el esquema que tenemos teniendo un estado hiperinflado, ¿verdad? Un estado padre, padrino que lo que hace ha sido que lo que ha sido es llevarnos a la situación en la que nos encontramos. Eso en el orden de las declaraciones de Maynard Keynes. Vuelvo y te repito. Si Luis Abinader es un héroe entonces Danilo Medina y el señor Díaz, Majin Díaz son dos cobardes y dos villanos en esta película. Ahora bien, entrando en materia, la reforma como tal, para ti, ¿qué tiene de bueno o qué tiene de malo? Yo esperaba, mira, vamos a empezar por el principio básico del orden en el que se han dado las cosas. Porque tiene muchos vicios de irregularidad cómo se plantea la reforma. Lo inicial es que se viola la constitución de la República Dominicana cuando se emite un documento y se deposita para fines de legalidad. Estamos hablando de este anteproyecto de reforma fiscal. Es una propuesta. ¿Por qué? Pero ya es una propuesta que está en el Congreso que se está discutiendo. ¿Qué establece la constitución de la República Dominicana en orden jerárquico? Que para este tipo de reformas se supone que se debe convocar al CES, el Consejo Económico y Social, a los fines de cumplir con el artículo 36 de la ley 1-12, que establece exactamente lo que te acabo de expresar. Llamar a las fuerzas políticas, económicas y sociales para que se discuta este tipo de reforma. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga claro. el PRM y Luisa Binadera a la cabeza, ¿verdad? En un proceso irregular, ¿verdad? Para no llegar al extremo de llamarlo ilegal. Bueno, pues someten un proceso de reforma fiscal sin observar el incumplimiento de la Constitución y la ley 1-12. ¿Tú tienes alguna duda de eso? ¿Tú tienes alguna duda? Estoy escuchando, yo estoy enfocando a otra cosa. Entonces, como lo tengo claro al que me está viendo, googleelo para que ustedes entiendan lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, una vez ya sometido, porque está sometido en el Congreso, este anteproyecto de reforma fiscal, empezar a definir conceptos que están siendo mal utilizados desde el punto de vista de lo que contempla dicha reforma o dicha propuesta de reforma. ¿Cómo se daría el proceso digital de cobro de...? Porque ahí hay algo que yo leí, releí, pero no queda claro. Porque en República Dominicana tenemos una doble tributación por transacciones de bienes y servicios, punto uno, y tenemos también una carga tributaria que se da básicamente en el impuesto sobre la renta. Vamos a ignorar el anticipo, que no es más que un adelanto, del impuesto sobre la renta. Entonces, en el caso de los servicios digitales, al menos en el borrador que vi, ahí no dice Netflix, ahí no dice Amazon. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4, mamá millonaria con lote don. Tú tienes conocimiento exactamente de cómo es eso. Sí, mira, en el caso que estableces, Spotify, Apple Music, Netflix, dice plataformas digitales. Porque eso puede variar mañana. Sin embargo, esas empresas están obligadas a enviar la información relacionada con esas plataformas digitales. Y en alguna medida, esa inmensa mayoría de empresas están registradas en los países donde operan, donde tienen autorización. Eso es tan simple como eso. Y esas empresas se verán obligadas a sumarle el ITEVIS a los servicios que prestan y simplemente van a ser agentes de percepción del ITEVIS y se lo van a depositar a la Dirección General de Impuestos Interbancos. O sea, va a comenzar a pagarle, obviamente mi dinero, pero Netflix va a comenzar a pagarle a la DGI. Así es, porque Netflix se está beneficiando de la economía dominicana a través de la prestación del servicio de streaming de manera específica. Eso es tan simple como eso. Para que tú estés claro. Ahora, tú entiendes que esa lógica que tú acabas de plantear permite ese cobro porque yo he leído por ejemplo que el tema de los impuestos a los servicios digitales no es tan lineal como se pinta. Lo que pasa es que los sistemas de información y de captación de datos están ahí. Netflix no se puede negar a dar esa información ni se puede negar al cobro de un impuesto en un país donde él presta un servicio porque lo que hace es que se excluye automáticamente. Es un bloqueo simplemente de la IP y en alguna medida el que quiera ver Netflix lo que va a hacer es buscar el mecanismo para burlar ese sistema que eso es otro tema. Pero eso es tan simple como te lo estoy explicando Netflix. Mira, en República Dominicana hay una legislación especial que ese servicio en lo adelante va a estar grabado con el ITV. Tú debes cobrarlo y enviármelo aquí a República Dominicana. E inclusive lo puede someter en ocasión de prestar los servicios de streaming en el caso de Netflix al pago del impuesto sobre la renta si lo entendiese necesario. ¿O tú crees que en Estados Unidos ellos no pagan impuestos sobre la renta por los servicios que presten? O sea, espérate, porque ahora hay un asunto interesante que te hagas introducir. Yo te pregunto a ti, ¿ese pago de impuestos se limita solamente al ITV o afectará también la ganancia de Netflix a través del pago del impuesto sobre la renta? Se supone, ¿verdad? Porque esto es especulativo, que si Netflix en este caso puede ser Spotify, puede ser Apple Music o cualquier otra plataforma se está beneficiando de un ciudadano, ¿verdad? Que está adquiriendo su servicio y no está pagando impuestos sobre la renta, el país es responsable de buscar el mecanismo para cobrárselo. Porque lo procedente en ese punto es que República Dominicana le bloquee la IP a Netflix en este caso o a Apple Music para que simplemente el ciudadano que se encuentra en República Dominicana no pueda pagar ese servicio. Yo no puedo creer que tú no estés oliendo por dónde va esto. Bueno, lo que pasa es que... Aunque tú eres el economista. Pero a mí me gustaría que tú establezcas el punto. Tú sabes que yo soy un esquizofrénico sano, ¿verdad? Así es. O sea, yo estoy al borde de... yo estoy como que de la paranoia a la esquizofrenia, pero sano. Yo creo que van detrás de ustedes también de los YouTube. No, no, espérate, espérate. Vamos para allá ahora, espérate. Yo no puedo creer que tú te he dado cuenta de esto. Pero por favor, dime, porque me tienes en ascuas. Ok. Pregunta que te hago. ¿Tienes conocimiento de qué manera el gobierno espera recibir ese pago de Netflix? Ya sea él y Tevis o ya sea el impuesto sobre la renta que se le cobre a Netflix, Amazon, Apple y demás. O más bien, ¿en qué moneda le va a pagar Netflix y demás plataformas al gobierno dominicano? Mira. Respóndeme. Mira, lo que procede en ese caso, ¿verdad? Imagínate que yo trabajase para el Estado en este caso. Es que Netflix, Apple Music, Spotify, YouTube, etcétera, cualquiera de esas plataformas de streaming y de música creen en República Dominicana una subsidiaria que dependa de su empresa matriz o de su holding y que esas empresas tengan operaciones en República Dominicana. ¿Qué va a resultar de eso? Que ellos van a compensar sus costos relacionados con su operación en República Dominicana y esa empresa en República Dominicana pagará los impuestos correspondientes relacionados con las actividades que tienen. Pero una de dos. Y pagarán en pesos. Sí, pero si pagan en pesos, para pagar en pesos tendrán que traer dólares y convertirlos en pesos en el Estado Dominicano. ¿Qué casualidad en República Dominicana? ¿Qué casualidad que esa petición del gobierno se da en momentos en los que el Banco Central viene reportando una caída estrepitosa de sus reservas en dólares? ¿Me entendiste ya? Ah, entiendo el punto. Sin embargo, debo en alguna medida establecer que los dólares que pagan los dominicanos cuando utilizan una plataforma digital lo compran en el mercado local sin que necesariamente ese dominicano produzca dólares. O sea, que esa demanda como quiere está ahí. Ahora, lo que sí, te concedo relativa razón, es que parte del dinero que se paga en dólares a Netflix va a retornar. Va a retornar. Es lo que se quiere. Así es. Me imagino que sí. No obstante, la situación deficitaria que tiene el gobierno. Entonces, eso va a pasar con todas las plataformas digitales de música, de videos, de películas, entre otras no menos importantes que están en las nubes y que en alguna medida se manejan como offshore cuando nosotros no tenemos esa herramienta. Offshore son empresas que prestan algún servicio fuera de un territorio y que no pagan ningún impuesto. Háblame ahora de lo que planteas de los impuestos a los creadores de contenido. Vamos a ver. No, no, no es lo que planteo, es lo que presumo. Pero es que eso no está en el documento. Pero es una plataforma digital. Para que estemos claros. Entonces, ahora viene la parte de que se apruebe esta reforma y se emita... Sí, pero hay un dato. Y se emita el reglamento, cuéntame. A diferencia de Amazon y demás, nosotros no le cobramos al espectador, o sea, no le cobramos al espectador dominicano por nuestro contenido. Punto número uno. Punto número dos. Acuérdate que yo no soy del Estado. Ahora está bueno esa discusión porque existe la posibilidad de que alguien del gobierno esté viendo tu planteamiento. Repítelo, por favor. Nosotros no le cobramos dinero a la audiencia. por lo tanto, no generamos dinero, no nos lucramos del hecho de que la audiencia de República Dominicana nos vea. Punto número dos. Los impuestos que se tienen de las platas a las platas a los creadores de contenido es básicamente lo que copa todo porque para nadie es un secreto oye, esto que te voy a decir para nadie es un secreto que República Dominicana no paga. Evidentemente, si tú me dices a mí que yo voy a tributar bueno, yo voy a tributar por los ingresos que generé por las vistas en República Dominicana. Oh, pero sorpresa. El RPM de Estados Unidos puede estar en tres dólares, en cinco dólares, en diez dólares. El RPM de República Dominicana siempre va a estar por debajo de un dólar, pero por mucho. O sea, en pocas palabras, el dinero que genera un canal de YouTube lo genera literalmente hablando con las vistas del público norteamericano o la gente que ve el contenido en Estados Unidos. O sea, que la ganancia como tal no se genera en suelo dominicano. Ahora yo te voy a explicar. Y eso te lo puedo mostrar fácilmente en las métricas de YouTube. Eso es público. Ahora yo te voy a explicar. Mira, van a haber dos mecanismos para utilizar la plataforma de YouTube para generar algún tipo de obligación tributaria. La primera es el ITEBIS a todo aquel que pague alguna suscripción en YouTube. Te tiene... Te lo concedo. Muy bien, muy bien. Te lo concedo porque eso no nos afecta. Pero esta es la primera, esa es la más fácil. Eso es decirle a YouTube, YouTube, tú operas en República Dominicana. Todo el que está suscrito tiene un 18. El problema. Ahora bien, ahora vamos. Vamos bien. Ahora vamos contigo, que eres un creador de contenido. Y que todo esto que tú veas aquí, abre la cortina ahí. No, no, no. Mira esa torre ahí. No, 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 pero está bien. Yo estoy viendo todo. Yo te quiero explicar para que tú entiendas. ¿Por dónde te van a grabar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la Dirección General de Impuestos Internos? Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos te va a estimar o te va a cobrar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ya voy para allá. De todas las remesas que tú recibas por concepto de pago de honorario por el servicio que tú le prestas a YouTube. Por ejemplo, si tú recibes mil dólares, por poner un ejemplo, ¿verdad? Te retienen el 30% del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, que así es, y en República Dominicana esa diferencia después de tú haberte deducido los gastos relacionados con esa creación de contenido que tú haces, entonces va a estar grabada con el impuesto sobre la renta en República Dominicana. Sin importar de dónde tú generes los vivos, de República Dominicana, de Estados Unidos, de España. Pero eso lo estás suponiendo tú. ¿Eh? Eso lo estás suponiendo tú. Esa es, así ha sido la forma en cómo se ha implementado en otros países y República Dominicana va orientada hacia eso, simplemente, como te lo estoy diciendo, y así también los artistas, las películas que cobran Royalty todos los meses y que lamentablemente por inobservancia al final de la Dirección General de Impuestos Internos porque hay un reguero de vago ahí que no hace su trabajo, no están cobrando el impuesto sobre la renta resultante de esas operaciones, salvo en los casos en que República Dominicana tenga un acuerdo de no doble tributación, no doble tributación significa que si yo tengo un acuerdo, por ejemplo, en República Dominicana hay un acuerdo con Canadá, el que pague impuestos sobre la renta en Canadá no paga impuestos sobre la renta en República Dominicana por ese acuerdo que creo que es de 1979 Balaguer lo firmó, no, no, creo que o en el 73, no tengo la fecha, pero fue Balaguer que lo firmó, entonces no pagará impuestos sobre la renta, entonces eso es importante que ustedes lo tengan pendiente porque van también detrás de ustedes, de todo el que no esté pagando en sentido general. Bueno, Israel Abreu acá en Impolíticamente Correcto seguiremos hablando de este tema, vamos a hacer un debate, un panel con los economistas que estén a favor de esta reforma fiscal para que usted esté presente también. Mira, quiero concluir porque no tenemos mucho tiempo diciéndote que no estoy para nada de acuerdo con una reforma fiscal tendente a la creación de nuevos impuestos, ampliación de bases o aumento de porcentajes como esta. ¿Verdad? Pero Israel, perdón, 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 no, pero déjame decirte. Es para concluir. Sí, sí, no, no, yo no estoy insultando tu inteligencia. O se amplía el porcentaje. No, 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 no. No, 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 no. O se amplía la base. No, 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 no. Pero no pueden ser ambas. No, no, pero espérate, yo no estoy, y discúlpame, no quiero parecer grosero porque tú no eres un estúpido y yo no estoy ofendiendo tu inteligencia. O en allí Bukele más inteligente que tú, que yo y que los técnicos de la ley. No, pero no, 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 no. Es que siempre es una de dos. No, 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 ahora bien, espérate, espérate. La curva del AFEL. No, la curva del AFEL. Pero ¿a qué tú te refieres? ¿A la inflación y el desempleo? Ampliar la base. No, 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 no. Ampliar la base y mantener o disminuir porcentajes. No, 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 pero espérate, espérate, espérate. Eso es el escenario que han creado 24 años de irresponsabilidad fiscal. Reconoce eso. Ese argumento no, 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 pero espérate. Y responsabilidad. Pero espérate. Pero tú sabes por qué? Porque nadie. No, no, no. Y este tiene responsabilidad. Ahora bien, lo que nadie ha hecho es, ¿verdad? Luis Abinader, que anda con una ferretería de candado, de ponerle candado al gasto público, a la inversión pública, al endeudamiento. Pero te dice que va a poner un tope. Entonces, no, entonces, espérate, espérate, no, no, porque ahora tú me estás insultando mi inteligencia. Yo no estoy de acuerdo porque los resultados que hemos obtenido de este tipo de proceso no han sido favorables. Estamos más complicados que nunca. Entonces, no estoy de acuerdo, lamentablemente, hasta que no haya un compromiso serio por Luis Abinader, el hombre de los candados, de ponerle candado al gasto público, que bajo ningún concepto se gaste más de lo que se recauda en gasto corriente, sobre todo. Que si se va a invertir en obras de bienes de capital, que no haya un peaje sombra, como estamos acostumbrados en República Dominicana, que comprometa los ingresos futuros. Y que la deuda pública no comprometa las recaudaciones en más de un 8% en cuanto se refiere a los intereses. Y te reitero, a Mahin Díaz, sobre todo, que de manera irresponsable, yo creo que 30 años dando finanzas públicas, poniéndose a los estudiantes a perder su tiempo. Que qué vamos a hacer con Adam Smith, con Frederick Hayes, con Bob Miser. Ah, pero si eres seguidor de Paul Samuelson y de John Maynard Keynes, que él no va a hacer nada. Entonces, 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 de verdad, tú quieres que te diga una cosa, porque inclusive, si tú tienes una ideología económica, tú también tienes que enseñarle a tus estudiantes, ¿verdad? La ideología contraria o que antepone la, inclusive tu propia ideología, aunque sea por conocimiento. Te repito, entonces, para que la gente esté claro, la solución al problema de República Dominicana no está solamente basada en cobrarle más impuestos a los dominicanos. Gracias, Neudi, por la oportunidad. Y a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.